Pablo se reencuentra con un amor del pasado. Daniela, ¿me recuerdas? Una niña que era muy inocente, pero ahora... Daniela es prostituto. Daniela es la chica de sus sueños. No importa que sea un... Jesús Núñez y Vera Linares. En la comedia romántica más divertida de Venezuela. Amor cuesta arriba. Estreno, domingo 5, 6 p.m. México, 9 p.m. Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!